El hecho de que se hayan realizado en Japón, en el contexto de aislamiento, ver todos esos estadios vacíos. Y al principio del programa planteábamos un poco de cuál es el contexto histórico también que tenemos que darle a estos juegos políticos. Me parecía interesantísimo revisar el medallero que aquí me traje, que nos marca una vez más arriba la secuencia de países que por ejemplo son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los países más poderosos del mundo. En las últimas horas supuestamente Estados Unidos superó a China, Japón como local hizo también una buena Olimpíada, el Reino Unido. Te habrá sorprendido eso de ver a los atletas rusos como partes de lo que sería el Comité Olímpico, porque no les permitieron competir bajo su propia bandera, acusando que la Federación Rusa no tenía los controles antidoping en torneos que se fueron haciendo anteriormente. Y entonces prácticamente Rusia estuvo vetada y los atletas rusos tuvieron que competir bajo esa bandera. Claro, igualmente hicieron una tremenda Olimpíada con 20 medallas de oro, no les permitieron tampoco escuchar su himno, eligieron una melodía de Tchaikovsky. Y nos muestra un poco el trasfondo y las implicancias que tienen los Juegos Olímpicos a través de la historia. Y algunas de las que sí me parece interesante rescatar es cuál ha sido el resultado de aquellos países que están bloqueados política y económicamente. Y en eso no podemos dejar de empezar por Cuba. Una isla bloqueada que en los últimos días hemos visto una serie de protestas organizadas, una vez más, desde Miami, con unos hashtags que habían promovido desde allá, con unos carteles. Estuvimos hablando un poco de esto en semanas anteriores. Y así todo, Cuba sacó siete medallas de oro. Es increíble. Venezuela. En Argentina muchos medios corporativos se burlan, ¿no? De la República Bolivariana de Venezuela y su impronta política por la situación de bloqueo que está viviendo. Una situación también social y económica extremadamente delicada. Y así todo, sacó una medalla de oro. Y cuando muchos comunicadores y el propio pseudo presidente proclamado debajo de un árbol, Juan Guaidó, creyó que esa atleta iba a hablar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, salió a felicitarla en ese triple salto que hizo increíble. Ella agradeció el desarrollo deportivo que pudo tener en Venezuela al ya fallecido presidente Chávez y a la impronta que el gobierno bolivariano le dio a los deportes olímpicos. Son historias que quedan de los Juegos Olímpicos y que trascienden al deporte. Por eso, del otro lado y para ayudarnos a ir un poquito más atrás en la historia todavía, tenemos a nuestro amigo Carlos Alberto Pereira Mele, quien es analista geopolítico y que tiene muchos más datos que nosotros y nos va a ayudar a ponerlos en contexto. Carlos, te saludo desde la ciudad de La Plata. Aquí tu amigo y colega Sebastián Salgado desde Radio Estación Sur. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Estamos bien. ¿Cómo está Córdoba? Bajo un tremendo temporal de viento y tierra infernal, con la tremenda sequía que tenemos, es muy probable que puedan aparecer pocos de incendio. Eso es lo más preocupante. Bueno, aquí en Provincia de Buenos Aires también tremendo temporal, así que pensamos siempre mucho en toda la gente que está sufriendo, que está en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, que las tormentas los hacen tener momentos tan pero tan difíciles. Carlos, estamos hablando de lo que acaba de terminar, que son los Juegos Olímpicos, tratando de pasar en limpio algunas cosas, lo que puede significar un medallero también en relación al mensaje que dan algunos países y la vinculación que puede haber entre las potencias económicas y militares y lo que transmiten a sus propios deportistas. Pero esto empezó hace mucho antes, ¿o no? Sí, por supuesto. Esto empezó con los Juegos Olímpicos modernos, Sebastián. Cuando el varón de Cobertín lanzó la idea de esto de los Juegos Olímpicos a fines del siglo XIX, ya allí empezaron estas improntas. El objetivo, digamos, que se planteó Cobertín era promover la paz mundial y los logros atléticos. Bueno, como hemos visto, la paz mundial no se ha logrado nunca, y menos a través de los Juegos Olímpicos, porque allí realmente se han desarrollado otras guerras en los distintos momentos históricos, desde ese momento del fin del siglo XIX hasta la fecha. Los logros atléticos sí, que son los buscados por los grandes atletas que allí se dirigen, pero en el fondo también demuestran una tremenda presencia detrás de ellos, en la mayoría de los casos, de los grandes ganadores, de estados presentes y de marcas económicas que apoyan ese desarrollo. No hay que olvidar nunca que detrás de todo esto hay un gran negocio, y que ha ido creciendo año a año. Por supuesto que, te escuché lo que va a hacer, la interpretación al principio de todo esto, hoy en día, en el siglo XXI y en el año 2021, con estos Juegos Atrasados del 2020 de Tokio, se está viendo perfectamente delineado lo que en geopolítica se habla de los dos bloques, el euroasiático que está avanzando, y el bloque de los atlantistas, le hace los anglosajones que encabeza Estados Unidos. Pero esto es más que claro verlo, ¿no? Fíjate, vamos a ir a los simbolismos un poco, ¿no? La bandera de las Olimpiadas son cinco aros que representan cinco continentes. Pues bien, de esos cinco continentes, la pregunta es, ¿cuántas veces se ha desarrollado en el hemisferio norte las Olimpiadas y cuántas veces se ha realizado en el hemisferio sur? ¿Una fue en el sur? En este siglo XXI se ha realizado dos veces, una en Australia y otra en el que fue en el año 2000, y la de Brasil del 2016. La anterior que había sido, que había estado Australia, era en 1956, pero un pequeño detalle, era que Australia se independizó de Inglaterra en 1986, o sea que era una colonia británica. Esto es porque no podemos desenganchar toda esta historia. Cuando Cobertin desarrolla esto, lo hace en una Francia especial, la Francia que había sido derrotada por los prusianos. Y entonces él, traten lo posible, porque él observaba que su Francia no estaba fuerte porque no se dedicaban a los deportes, como lo hacían los germanos y como lo hacían los británicos. Y ahí es donde plantea esta idea. Pero, vayamos al fondo ideológico de todo esto. En todo esto, en toda esta operatoria que siempre es administrada por los grandes poderes blancos, de superioridad blanca occidental, han planteado el determinismo como una clara línea en la que los demás pueblos deben estar subordinados ellos también en esta área deportiva. Y esta es una vieja idea europea de esta superioridad blanca que arranca ya por el varón de Montesquieu, con la teoría esa del clima, de las razas, la geografía, que degeneran en pueblos débiles y en pueblos fuertes. Bueno, ellos eran los pueblos fuertes porque vivían en territorios con mucho frío y que la lucha le dice, bueno, en síntesis, todo ideologismo para justificar sus conquistas globales y sus colonialismos e imperialismos. Hay que reconocer además que estos Juegos Olímpicos, recién después de los 60 empezaron a ser más genéricos, porque recordemos que hasta el año 60, 65, casi la mitad del territorio del planeta del mundo eran colonias o francesas o inglesas, holandesas, portuguesas, y recién con los procesos de independización, entre comillas, alcanzaron a aparecer todos estos nuevos pueblos, igual que los pueblos de Europa Oriental, etc. Pero hay que poner algo muy en claro. Siempre la geopolítica estuvo presente en los Juegos Olímpicos y se han suspendido únicamente durante las guerras. En la Primera Guerra Mundial en 1916 y en la Segunda Guerra Mundial en 1940 y 44. Y el año pasado por el tema de la pandemia. Si no, siempre se han desarrollado siguiendo este esquema que estamos tratando de definir. Fíjate vos que hubo una definición en las décadas del 30, la famosa lucha entre las democracias versus los fascismos. Y allí, cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia colonial. La británica, la francesa, la holandesa, la belga, que todos se olvidan, pero la catástrofe de los belgas en el Congo. Y así podemos ser los japoneses también, los japoneses, con su idea del Gran Asia. Bueno, se dio un gran choque en el año 36, en la famosa Olimpíada de Berlín, donde Alemania enfrenta a, fundamentalmente, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y allí se da lo que se está dando casi siempre. El país anfitrión es el que prácticamente conquista las mayores preseas. En ese momento, fue interesante, Alemania consiguió 89 medallas, 39 de oro, y Estados Unidos consiguió 56 y 24 de oro. El detalle, que acá hay que ir al fondo de esta cuestión, es que el gran corredor Owen, de color negro norteamericano, se gana la maratón. Entonces, hasta por ahora, se habla de la integración, etcétera, etcétera. La realidad, la realidad, que estamos hablando de 1936, faltan tres años para iniciarse la Segunda Guerra Mundial, y la realidad de la raza negra en Estados Unidos, era de una semiesclavitud total, tal es así, que las Fuerzas Armadas Norteamericanas decían que, no te decían, contenían el 1% de sus soldados, eran de raza negra, y había 12 oficiales de raza negra. Vino la guerra, se incorporaron casi un millón de soldados de raza negra, y cuando volvieron de la Segunda Guerra Mundial, siguieron siendo ciudadanos de Segunda. O sea, esto para que entendamos la propaganda ideológica que hay detrás de todo esto, porque cuando se mostraba a Owen triunfando, obligándolo a Hitler a saludarlo, etcétera, etcétera, era una especie de triunfo de la democracia común, liberal, sobre estas dictaduras. Recuerdo también, Carlos, incluso 20 años después, en el contexto de las famosas Panteras Negras, algunos deportistas, levantando el puño en señal de protesta y acompañando ese movimiento político. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es para ir poniéndonos en el escenario, o sea, que estamos viendo esa situación. Esa situación, que vuelvo a reiterar, sigue siendo parte de esa tara que tiene el eurocentrismo, blanco, generalmente protestante, y con una fuerte impronta anglosajona. Claro. Que los WAPS de Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno... Blancos, anglosajones, y protestantes. Y protestantes, exactamente. Esto se ha visto luego reflejado durante el periodo de la denominada Guerra Fría, Guerra Fría entre ellos, porque la guerra fue muy caliente entre nosotros, sino que le preguntan al pueblo coreano, al pueblo vietnamita, que nos pregunten a nosotros en las Américas por los conflictos que se nos insertaron, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Allí se dio también el enfrentamiento ideológico, y recordemos dos momentos muy particulares, el boicot de Estados Unidos y sus socios a las Olimpiadas de Moscú en el 80, por Ronald Reagan, y que el premier ruso era Bresnev. Claro. Y como contraprestación, los rusos y sus aliados le hacen el boicot a las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, del año siguiente, y ya era, Chemerenko era el primer ministro. Por supuesto que después ya entraremos casi en el final de la Unión Soviética. Porque tenemos poco tiempo, Carlos, a mí me gusta algo que pasó en estas específicas, mientras hablás, pensaba también en la masacre de Tlatelol con el contexto de las Olimpiadas de México en el 68, y tantas cosas para hablar, pero en estas Olimpiadas pasó algo que ha pasado ya en otros mundiales deportivos. Me traje aquí un pequeño recorte periodístico, te lo leo, el título por lo menos. Un yudoka argelino se retira para evitar combatir contra un israelí. ¿Sí? El yudoka se negó a combatir con el concursante de yudo israelí para apoyar la causa palestina. La negativa de Fethi Nourin, número 31 del ranking mundial, a combatir en una próxima ronda contra Toar Butul, número 7 del mundo, ha llevado al argelino a retirarse de la competición de la categoría de 73 kilos en yudo. Bueno, tenemos que dimensionar esta postura política aparentemente individual de este deportista, pero que perteneciendo al mundo árabe, muy probablemente musulmán, también, se niega a través de su participación en los Juegos Olímpicos a reconocer al régimen sionista de Israel a partir de un enfrentamiento en el cual si uno acepta pelear contra un luchador de yudo israelí, de alguna manera él siente que le está dando la espalda a la lucha por liberación del pueblo palestino. Y esto es algo que ya ha pasado con deportistas de Irán y de Egipto. O sea, no es un caso aislado esto que pasó acá. ¿Qué lectura le das vos a esta situación en la cual un deportista decide o porque se lo pide su propia federación o por motus propio no pelear contra o no competir contra otro deportista del régimen de Israel? Bueno, es evidente que de todo lo que hemos estado conversando contigo ahora es otro reflejo más de la conflictividad mundial de que se centra en este caso específico en el conflicto árabe israelí fundamentalmente con el tema del pueblo palestino. Aquí es donde se desarrolla evidentemente una nueva lucha un escenario en la que vos bien dijiste ya ha habido retiradas de equipos de Irán de Egipto y ahora este yudoca argelino que recordemos que además proviene de una ex-colonia francesa. O sea, todo tiene que ver con todo y el medallero también nos informa sobre eso de ese conflicto centralizado ahí en lo que es mal llamado Medio Oriente ¿no es cierto? Claro. En el que por ejemplo Irán ha obtenido siete medallas tres de oro Israel cuatro medallas dos de oro y Arabia Saudita el otro jugador de allí una sola medalla una de plata. Ahí también vemos en este escenario en esa categorización de cantidades de preseas el conflicto presente un conflicto que por supuesto forma parte del gran conflicto global que se sigue desarrollando que se va a ir ampliando y de que vos también dijiste la lucha ha terminado con 113 medallas en manos de Estados Unidos y China de 88 pero China viene desde hace muy poco tiempo participando realmente como república a ese gran juego y también para demostrar que el norte y el sur sigue habiendo gigantescas diferencias recién recién en el puesto 12 aparece un país latinoamericano que es Brasil y en el puesto 14 Cuba y en el puesto 19 recién aparece un país africano le hace Kenia o sea en esta infraestructura que estamos diciendo de las preseas allí vemos perfectamente delimitados los poderes globales lo que vos bien dijiste del Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas los países más poderosos y los países que han sido ninguneados en esta lucha pero que sin embargo forman parte del eje euroasiático que conocemos porque esa extraña afiguración que dice el rock y uno decía que lo que era el rock y el rock era Rusia y el rock es el quinto país que ha sacado preseas que si lo sumemos a China y lo sumamos a Japón evidente que la cantidad de medalla que han sacado los asiáticos con relación a los europeos blancos que fueron los fundadores de todo esto la verdad es que se nota el cambio global a la que estamos siendo presentes infelizmente infelizmente nuestra región nuestros países por un abandono absoluto y total que han ocurrido por un sistema que nos podemos cansar de hablar de que a los deportes amateurs no le dan ningún tipo de importancia no tenemos la presencia que tienen las superpotencias en esos ámbitos y de ahí la baja cantidad de medallas que hemos obtenido los latinoamericanos desde México para abajo te agradezco muchísimo Carlos una última reflexión en cuanto a eso específicamente que estás diciendo y una postura acá desde Radio Leaks ¿por qué no si es que los latinoamericanos somos mejores en los deportes de equipo en fútbol en hockey en rugby en volley en basket promulguemos que se den una medalla por la cantidad de jugadores que haya en el campo de juego porque si no aparece Arabia Saudita con tiro de arco comprimido de 50 metros y se lleva una de oro y nosotros con el fútbol digo nosotros como cualquier país latinoamericano México que sacó una medalla entiendo sacó la de bronce saca una sola también pero en realidad vos tenés 11 personas que están trabajando ahí 11 digo porque son los que entran como titulares y es absolutamente injusto entonces desde aquí la propuesta de Radio Leaks para que el medallero acompañe a la cantidad por lo menos de jugadores que entran a la cancha por deporte ¿qué te parece? Me parece muy acertada tu propuesta además sería lógico hay que premiar al equipo pero fundamentalmente a todos los integrantes mismos si no si no se queda en una realmente es lamentable la forma en que se administra todo esto y los grandes administradores y me había olvidado un detalle ahora va a venir la lucha por las nuevas sedes que esa es otra lucha que se da internamente en el Comité Olímpico Internacional y que ahí pesan nuevamente todas estas potencias que hemos estado hablando Carlos te agradecemos mucho y seguramente en una oportunidad muy próxima nos gustaría volver a hablar con vos con mucho gusto gracias gracias a vos bueno